El futuro si es PRD Bien orgulloso yo más que nunca lo gritaré Cántalo, cántalo, cántalo El futuro si es PRD Lo llevo en las venas y con más fuerza vamos a vencer Tú no vas a ver pobreza Tú no vas a ver delincuencia Tú no vas a ver desempleo PRD llegó el Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios por la nube Tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? Soy Panamá Con el PRD vamos a brincar ¿Quién es? Soy Panamá Este 5 de mayo el PRD sí va a brincar El partido más grande, más fuerte unidos por siempre la meta es una Trabajar por la patria, los niños mujeres y velar por la gente adulta Unidos nadie nos vence, ante los retos vamos pa'lante Del pasado es que vamos a aprender Que nos espera un futuro interesante Brinco, bailo, brinco, bailo por Panamá Bailo, brinco, bailo mi presidente Bailo, brinco, bailo Ante 700 mil con determinación, maquinaria PRD llegó Tú no vas a ver pobreza Tú no vas a ver delincuencia Tú no vas a ver desempleo PRD llegó el Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios por la nube Tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? Soy Panamá Con el PRD vamos a brincar ¿Quién es? Soy Panamá Este 5 de mayo el PRD sí va a brincar El futuro sí es PRD Gaby presidente Vamos a votar que nos vamos a lo seguro Dale gancho en la casilla número uno Hay ante el PRD que esos manes son lo duro Dale gancho en la casilla número uno Vámonos con Gaby para un mejor futuro Dale gancho en la casilla número uno Agotar con fuerza después del desayuno Dale gancho en la casilla número uno P-R-D con fuerza Gaby Carrizo llegó a hacer limpieza Los demás partidos no se ofendan Pero pongan notas para que ustedes de Gaby aprendan Que Gaby está activo con su mente Dando la cara a un hombre valiente El país está bien pero no es suficiente Gaby Carrizo para presidente Aquí vale voto del padre, la madre, el tío y la tía El hermano, la hermana, el primo y la prima, el abuelo, la abuela, el amigo y la amiga La casilla número uno es la que brilla Vámonos a votar que nos vamos a lo seguro Dale gancho en la casilla número uno Hay ante el PRD que esos manes son lo duro Dale gancho en la casilla número uno Vámonos con Gaby para un mejor futuro Dale gancho en la casilla número uno A votar con fuerza después del desayuno Dale gancho en la casilla número uno Con el orgullo de mil retos cumplidos Construyendo un nuevo Panamá Un Panamá en el que cabemos todos Tierra de gente buena, de oportunidad Así crece contigo este partido Abriendo trochas a la dignidad Compeando mil banderas de esperanza Creciéndose frente a la adversidad Un PRD que junto a ti construye patria Y que en las buenas y en las malas demostró Capacidad de alzarse siempre unido Abriendo el camino que Omar señaló Por eso abrazo mis colores y canto con fe Orgullosamente PRD Si tropecé en el camino oye ya me levanté Orgullosamente PRD Y el que se aflige se afloja desea amar Yo no me aflojé Orgullosamente PRD Ay que como aprendí de mi pueblo Voy pa'lante voy con fe Orgullosamente PRD Para seguir construyendo el Panamá Que un día yo soñé Que yo soñé Orgullosamente PRD ernada Gaby presidente Gaby presidente Gaby presidente Por eso el 5 de mayo Es el que brinca El que brinca es PRD El futuro si es PRD Una avalancha de votos corrigistas, ese día va a caer El futuro sí es PRD Un panamá solidario y de gente buena, buena como usted El futuro sí es PRD Gaby presidente, seguro, como el futuro, yo voy con él El futuro sí es PRD, Gaby presidente El futuro sí es PRD, cuando aprendo del pasado Dile lo que hemos logrado, y vamos por mucho más El futuro sí es PRD, cuando pienso en mi familia Todo lo que construimos tiene que continuar Dile al desempleo no vas, dile a la pobreza no vas A esos que detienen nuestro progreso con sus mentiras No vas, dile a la derrota no vas A quien nos divide no vas Vamos a ganar con Gaby Carrizo de presidente El futuro sí es PRD Gancho al uno, Gaby Carrizo presidente Era hace una vez Septiembre del 77 La soberanía empezaba a verse Y hasta hoy luchamos de frente Por nuestro Panamá Por justicia social Lucharemos hasta que el sol nos vuelva a saludar Mi patria y yo Mi gran amor Cuanto dolor nos ha pisoteado Pero seguimos tirando gancho por nuestra libertad Como dijo Omar Yo no quiero entrar en la historia Quiero nuestro canal La esperanza Nuestra esperanza De ser Un perre Por nuestra patria Nuestra batalla Nuestra batalla Al ser Un perre Nuestra batalla Por nuestra patria, nuestra batalla Al sol, un PRD Con nuestra gente, vamos de frente Al sol, un PRD Por Panamá, unidos todos Alcanzaremos la victoria Para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado Que engrandece a esta nación Llena de vidas y esperanzas Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas, tú sí vas Sí vas por Panamá Unidos todos Alcanzaremos la victoria Para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado Que engrandece a esta nación Llena de vidas y esperanzas Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas, tú sí vas Sí vas Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas Vamos con todo PRD Para un mejor futuro Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas Vamos con todos PRD Cultura y desarrollo Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas Vamos con todos PRD Vilo con CAB y Panamá Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas Vamos con todos PRD Todos alcanzaremos la victoria Vamos con todos Panamá Vamos con todos PRD Vamos con todos Panamá Vamos con todos PRD Vamos con CAB y Panamá Juntos lo vamos a lograr, construyendo un Panamá, cuidando tus intereses, unamos fuerzas una vez más, vamos a continuar, el futuro está en tu gente, vamos ya, no habrán abuelos sufriendo, ahí vamos ya, no estarás más sin empleos, a trabajar tus cosechas son primero, no pagarás más por medicamentos. No verás escuelas sin terminar, el futuro es Panamá, el futuro sí es BRD, vamos ya, no habrán abuelos sufriendo, ahí vamos ya, no estarás más sin empleos, a trabajar tus cosechas son primero, no pagarás más por medicamentos. El futuro sí es BRD, bien orgulloso yo más que nunca lo gritaré, cántalo, cántalo, cántalo. El futuro sí es BRD, lo llevo en las venas y con más fuerza vamos a vencer. Tú no vas a ver pobreza, tú no vas a ver delincuencia, tú no vas a ver desempleo, BRD llegó el Panamá pa' primero. Tú no vas a ver los precios por las nubes, tú no vas a ver que la luz un día te sube. ¿Quién es? Soy Panamá, con el PRD, vamos a brincar. ¿Quién es? Soy Panamá, este 5 de mayo el PRD sí va a brincar. El partido es más grande, más fuerte, unidos por siempre, la meta es una. Trabajar por la patria, los niños, mujeres y velar por la gente adulta. Unidos nadie nos vence, ante los retos vamos pa'lante. Desfasado es que vamos a aprender, que nos espera un futuro interesante. Brinco, bailo, brinco, bailo por Panamá, bailo, brinco, bailo, mi presidente. Bailo, brinco, bailo, ante 700 mil con determinación, maquinaria, PRD llegó. Tú no vas a ver pobreza, tú no vas a ver delincuencia, tú no vas a ver desempleo, PRD llegó el Panamá pa' primero. Tú no vas a ver los precios con la nube, tú no vas a ver que la luz un día te sube. ¿Quién es? Soy Panamá, con el PRD, vamos a brincar. ¿Quién es? Soy Panamá, este 5 de mayo el PRD sí va a brincar. El futuro sí es PRD, Gaby, presidente. Vámonos a votar, que nos vamos a lo seguro. Dale gancho, en la casilla número uno. Hay hasta el PRD, que esos manes son los duros. Dale gancho, en la casilla número uno. Vámonos con Gaby, para un mejor futuro. Dale gancho, en la casilla número uno. A votar con fuerza después del desayuno. Dale gancho, en la casilla número uno. PRD, con fuerza, Gaby Carrizo llegó a hacer limpieza. Los demás partidos no se ofendan, pero pongan notas para que ustedes de Gaby aprendan. Que Gaby ya está activo con su mente, dando la cara a un hombre valiente. El país está bien, pero no es suficiente. Gaby Carrizo para presidente. Aquí vale el voto del padre, la madre, el tío y la tía, el hermano, la hermana. El primo y la prima, el abuelo, la abuela, el amigo y la amiga. La casilla número uno es la que brilla. Vámonos a votar, que nos vamos a lo seguro. Dale gancho, en la casilla número uno. Hay hasta el PRD, que esos manes son los duros. Dale gancho, en la casilla número uno. Vámonos con Gaby, para un mejor futuro. Dale gancho, en la casilla número uno. A votar con fuerza, después del desayuno. Dale gancho, en la casilla número uno. Con el orgullo de mil retos cumplidos, construyendo un nuevo Panamá. Un Panamá en el que cabemos todos. Guerra de gente buena, de oportunidad. Así crece contigo este partido, abriendo trochas a la dignidad. Ondeando mil banderas de esperanza. Creciéndose frente, a la adversidad. Un PRD que junto a ti, construye patria. Y que en las buenas y en las malas demostró. Capacidad de alzarse, siempre unido. Abriendo el camino, que Omar señaló. Por eso abrazo mis colores, y canto con fe. Orgullosamente PRD. Si tropecé en el camino, oye, ya me levanté. Orgullosamente PRD. El que se aflige, se afloja. Deseo mal, yo no me aflojé. Orgullosamente PRD. Ay, que como aprendí de mi pueblo, voy pa'lante, voy con fe. Orgullosamente PRD. Para seguir construyendo el Panamá, que un día yo soñé. Que yo soñé. Orgullosamente PRD. ¡Ah, no! ¡Uh! Ya vi presidente. Ya vi presidente. Ya vi presidente. Por eso el 5 de mayo, el que brinca, el que brinca es PRD. El futuro si es PRD. Una avalancha de votos torrigistas, ese día va a caer. El futuro si es PRD. Un palabra solidario, y de gente buena, buena como usted. El futuro si es PRD. Ya vi presidente, seguro, como el futuro, yo voy con él. El futuro si es PRD. Ya vi presidente. El futuro si es PRD. Cuando aprendo del pasado, y veo lo que hemos logrado, y vamos por mucho más. El futuro si es PRD. Cuando pienso en mi familia, todo lo que construimos tiene que continuar. Dile al desempleo, no vas. Dile a la pobreza, no vas. A esos que detienen nuestro progreso con sus mentiras, no vas. Dile a la derrota, no vas. A quien nos divide, no vas. Vamos a ganar con Gaby Carrizo de presidente. El futuro si es PRD. Gancho al uno. Gaby Carrizo, presidente. Lucharemos hasta que el sol nos vuelva a saludar. Mi patria y yo, mi gran amor Cuanto dolor nos ha pisoteado Pero seguimos tirando gancho por nuestra libertad Como dijo Omar Yo no quiero entrar en la historia, quiero nuestro canal La esperanza, nuestra esperanza De ser un perre Por nuestra patria Nuestra batalla Al ser Un perre Y en el Partido Democrático Revolucionario 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 De ser un perre Un PRD Compro en la gente Vamos de frente Al ser Un PRD Por Panamá Unidos todos Alcanzaremos La victoria Para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión De nuestro legado Que engrandece A esta nación Llena de vidas Y esperanzas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas Tú sí vas Sí vas Por Panamá Unidos todos Alcanzaremos La victoria Para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión De nuestro legado PRD Que engrandece A esta nación Llena de vidas Y esperanzas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas Tú sí vas Sí vas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas Vamos con todo PRD Para un mejor futuro Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas Vamos con todo PRD Para un mejor futuro Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas Vamos con todo PRD 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 ¡Vamos ya! No pagarás más sin empleos A trabajar tus cosechas son primero No pagarás más por medicamentos No verás escuelas sin terminar El futuro es Panamá El futuro sí es BRD ¡Vamos ya! No habrán abuelos sufriendo ¡Ay, vamos ya! No estarás más sin empleos A trabajar tus cosechas son primero No pagarás más por medicamentos El futuro sí es BRD Bien orgulloso yo más que nunca lo gritaré Cantao, cantao, cantao El futuro sí es BRD Lo llevo en las venas y con más fuerza vamos a vencer Tú no vas a ver pobreza Tú no vas a ver delincuencia Tú no vas a ver desempleo PRD llegó el Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios por la nube Tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? Soy Panamá Con el PRD Vamos a brincar ¿Quién es? Soy Panamá Este 5 de mayo el PRD sí va a brincar El partido es más grande, más fuerte Unidos por siempre la meta es una Trabajar por la patria, los niños, mujeres Y velar por la gente adulta Unidos nadie nos vence Ante los retos vamos pa'lante De pasado es que vamos a aprender Que nos espera un futuro interesante Brinco, bailo Brinco, bailo Por Panamá Bailo Brinco, bailo Capí presidente Bailo Brinco, bailo Maldes 700 mil con determinación Maquinaria PRD llegó Tú no vas a ver pobreza Tú no vas a ver delincuencia Tú no vas a ver desempleo PRD llegó el Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios por la nube Tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? Soy Panamá Con el PRD Vamos a brincar ¿Quién es? Soy Panamá Este 5 de mayo el PRD sí va a brincar El futuro sí es PRD Gaby presidente Vamos a votar que no vamos a lo seguro Dale gancho en la casilla número uno Hay ante el PRD que esos manes son lo duro Dale gancho en la casilla número uno Vámonos con Gaby para un mejor futuro Dale gancho en la casilla número uno A votar con fuerza después del desayuno Dale gancho en la casilla número uno P-R-D con fuerza Gaby Carrizo llegó a hacer limpieza Los demás partidos no se ofendan Pero pongan notas para que ustedes de Gaby aprendan Que Gaby está activo con su mente Dando la cara a un hombre valiente El país está bien pero no es suficiente Gaby Carrizo para presidente Aquí vale voto del padre, la madre, el tío y la tía El hermano, la hermana, el primo y la prima El abuelo, la abuela, el amigo y la amiga La casilla número uno es la que brilla Vámonos a votar que nos vamos a lo seguro Dale gancho en la casilla número uno Hay ante el PRD que esos manes son lo duro Dale gancho en la casilla número uno Vámonos con Gaby para un mejor futuro Dale gancho en la casilla número uno A votar con fuerza después del desayuno Dale gancho en la casilla número uno Con el orgullo de mil retos cumplidos Construyendo un nuevo Panamá Un Panamá en el que cabemos todos Tierra de gente buena, de oportunidad Así crece contigo este partido Abriendo trochas a la dignidad Compeando mil banderas de esperanza Creciéndose frente a la adversidad Un PRD que junto a ti construye patria Y que en las buenas y en las malas demostró Capacidad de alzarse siempre unido Abriendo el camino que Omar señaló Por eso abrazo mis colores y canto con fe Orgullosamente PRD Si tropecé en el camino, oye, ya me levanté Orgullosamente PRD Y el que se aflige se afloja, desea Omar Yo no me afloje Orgullosamente PRD Ay que como aprendí de mi pueblo Voy pa'lante, voy con fe Orgullosamente PRD Para seguir construyendo el Panamá Que un día yo soñé, que yo soñé Orgullosamente PRD ¡Ah! 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 ¡Ah Una avalancha de votos corrigistas, ese día va a caer. El futuro sí es PRD. Muy para más solidario y de gente buena, buena como usted. El futuro sí es PRD. Gaby presidente, seguro, como el futuro, yo voy con él. El futuro sí es PRD, Gaby presidente. El futuro sí es PRD cuando aprendo del pasado. Dile lo que hemos logrado y vamos por mucho más. El futuro sí es PRD cuando pienso en mi familia. Todo lo que construimos tiene que continuar. Dile al desempleo no vas, dile a la pobreza no vas. A esos que detienen nuestro progreso con sus mentiras. No vas, dile a la derrota no vas. A quien nos divide no vas. Vamos a ganar con Gaby Carrizo de presidente. El futuro sí es PRD. Gancho al uno, Gaby Carrizo presidente. Érase una vez, septiembre del 7-7. La soberanía empezaba a verse y hasta hoy luchamos de frente. Por nuestro Panamá, por justicia social. Lucharemos hasta que el sol nos vuelva a saludar. Mi patria y yo, mi gran amor. Cuanto dolor nos ha pisoteado. Pero seguimos tirando gancho por nuestra libertad. Como dijo Omar. Yo no quiero entrar en la historia, quiero nuestro canal. La esperanza, nuestra esperanza, de ser un PRD. Por nuestra patria, nuestra batalla, al ser un PRD. Por nuestra patria, nuestra batalla. La esperanza, nuestra batalla, en la batalla, nuestra batalla, en la batalla, nuestra batalla, la batalla. Un PRD. Por nuestra patria, nuestra batalla Al sol, un PRD Por nuestra gente, vamos de frente Al sol, un PRD Por Panamá, unidos todos Alcanzaremos la victoria Para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado Que engrandece a esta nación Llena de vidas y esperanzas Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas, tú sí vas Sí vas, por Panamá Unidos todos, al revés Alcanzaremos la victoria Para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado Al revés, que engrandece a esta nación Llena de vidas y esperanzas Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas, vamos con todos Para un mejor futuro Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas, vamos con todos PRD Cultura y desarrollo Vamos con CAB y Panamá Que tú sí vas, vamos con todos Vamos con todos Podemos alcanzaremos la victoria Vamos con todos Panamá ¡Vamos con todo Perre! ¡Vamos con todo Panamá! ¡Vamos con todo Perre! ¡Vamos con Cami! ¡Vamos con Cami! ¡Vamos con todo Perre! ¡Vamos ya! ¡No estarás más sin empleos! ¡A trabajar! ¡Tus cosechas son primero! ¡No pagarás más por medicamentos! ¡No verás escuela sin terminar! ¡El futuro es Panamá! ¡El futuro sí es Perre! ¡Vamos ya! ¡No habrán abuelos sufriendo! ¡Ay vamos ya! ¡No estarás más sin empleos! ¡A trabajar! ¡Tus cosechas son primero! ¡No pagarás más por medicamentos! ¡El futuro sí es Perre! ¡Bien orgulloso! ¡Yo más que nunca lo gritaré! ¡Canta! 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 ¡El futuro sí es Perre! ¡Lo llevo en las venas! ¡Y con más fuerza vamos a vencer! ¡Tú no vas a ver pobreza! ¡Tú no vas a ver delincuencia! ¡Tú no vas a ver desempleo! ¡Perre! ¡Llegó el Panamá para primero! ¡Tú no vas a ver los precios con la nube! ¡Tú no vas a ver que la luz un día te sube! ¿Quién es? ¡Soy Panamá! ¡Con el Perre! ¡Vamos a brincar! ¿Quién es? ¡Soy Panamá! ¡Este 5 de mayo! ¡El Perre decima a brincar! ¡El partido es más grande, más fuerte! ¡Unidos por siempre! ¡La meta es una! ¡Trabajar por la patria! ¡Los niños mujeres! ¡Y velar por la gente adulta! ¡Unidos nadie nos vence! ¡Antes los retos vamos pa'lante! ¡De pasados es que vamos a aprender! ¡Que nos espera un futuro interesante! ¡Brinco! ¡Bailo! ¡Brinco! ¡Bailo! ¡Por Panamá! ¡Bailo! ¡Brinco! ¡Bailo! ¡Gavi presidente! ¡Bailo! ¡Brinco! ¡Bailo! Antes de 700 mil con determinación, maquinaria, PRD llegó Tú no vas a ver pobreza, tú no vas a ver delincuencia, tú no vas a ver desempleo, PRD llegó en Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios con la nube, tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? ¡Soy Panamá! ¡Con el Perre! ¡Vamos a brincar! ¿Quién es? ¡Soy Panamá! Este 5 de mayo, el PRD sí va a brincar ¡El futuro sí es PRD! ¡Gavi presidente! Vamos a votar que no vamo' a lo seguro Dale gancho en la casilla numero uno Hay ante el PRD y esos manes son lo duro Dale gancho en la casilla numero uno Vámonos con Gaby para un mejor futuro. Dale gancho en la casilla número uno. A votar con fuerza después del desayuno. Dale gancho en la casilla número uno. PRD con fuerza. Gaby Carrizo llegó a hacer limpieza. Los demás partidos no se ofendan. Pero pongan notas para que ustedes de Gaby aprendan. Que Gaby está activo con su mente. Dando la cara a un hombre valiente. El país está bien, pero no es suficiente. Gaby Carrizo para presidente. Aquí va el voto del padre, la madre, el tío y la tía. El hermano, la hermana, el primo y la prima. El abuelo, la abuela, el amigo y la amiga. Casilla número uno es la que brilla. Vámonos a votar que nos vamos a lo seguro. Dale gancho en la casilla número uno. Hay hasta el PRD que esos manes son lo duro. Dale gancho en la casilla número uno. Vámonos con Gaby pa' lo mejor futuro. Dale gancho en la casilla número uno. Dale gancho en la casilla número uno. A votar con fuerza después del desayuno. Dale gancho en la casilla número uno. Con el orgullo de mil retos cumplidos. Construyendo un nuevo Panamá. Un Panamá en el que cabemos todos. Tierra de gente buena, de oportunidad. Así crece contigo este partido. Abriendo trochas a la dignidad. Ondeando mil banderas de esperanza. Creciendo referente a la adversidad. Un PRD que junto a ti construye patria. Y que en las buenas y en las malas demostró. Capacidad de alzarse siempre unido. Abriendo el camino que Omar señaló. Por eso abrazo mis colores. Y canto con fe. Orgullosamente PRD. Si tropecé en el camino. Oye, ya me levanté. Orgullosamente PRD. Y el que se aflige se afloja. Deseo mar. Yo no me afloqué. Orgullosamente PRD. Ay que como aprendí de mi pueblo. Voy pa'lante. Voy con fe. Orgullosamente PRD. Para seguir construyendo el Panamá. Que un día yo soñé. Que yo soñé. Orgullosamente PRD. Ya vi presidente. Ya vi presidente. Ya vi presidente. Por eso el 5 de mayo. Es el que brinca. El que brinca es PRD. El futuro si es PRD. Una avalancha de votos corrigistas. Ese día va a caer. El futuro si es PRD. Un paraban solidario. Y de gente buena. Buena como usted. El futuro si es PRD. Ya vi presidente. Seguro. Como el futuro. Yo voy con el. El futuro si es PRD. Cuando aprendo del pasado. Y veo lo que hemos logrado. Y vamos por mucho más. El futuro si es PRD. Cuando pienso en mi familia. Todo lo que construimos. Tiene que continuar. Dile al desempleo. Dile al desempleo. No vas. Dile a la pobreza. No vas. A esos que detienen nuestro progreso. Con sus mentiras. No vas. Dile a la derrota. No vas. A quien nos divide. No vas. Vamos a ganar con Gaby Carrizo de presidente. El futuro si es PRD. Gancho al uno. Gaby Carrizo. Presidente. Érase una vez. Septiembre del 7-7. La soberanía empezaba a verse. Y hasta hoy luchamos de frente. Por nuestro Panamá. Por justicia social. Lucharemos hasta que el sol nos vuelva a saludar. Mi patria y yo. Mi gran amor. Cuanto dolor nos ha pisoteado. Pero seguimos tirando gancho por nuestra libertad. Como dijo Omar. Yo no quiero entrar en la historia. Quiero nuestro canal. La esperanza. Nuestra esperanza. Nuestra esperanza. De ser. Un PRD. Por nuestra patria. Nuestra batalla. Al ser. Un PRD. Nuestra batalla. Nuestra batalla. Nuestra batalla. Nuestra batalla. Nuestra batalla. Nuestra batalla. Al ser, un buen rey Al ser, un buen rey La victoria para un mejor futuro Lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado Que engrandece a esta nación Llena de vidas y esperanzas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, tú sí vas, sí vas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todo PRD Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todo PRD Para un mejor futuro Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todo PRD Cultura y desarrollo Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todo PRD Vamos con todo Panamá Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todo PRD Vamos con Gaby Panamá Vamos con Gaby Panamá Juntos lo vamos a lograr Construyendo un Panamá Cuidando tus intereses Unamos fuerzas una vez más Vamos a continuar El futuro está en tu gente Vamos ya No habrá nada vuelo sufriendo Ahí vamos ya No estarás más sin empleos A trabajar Tus cosechas son primero No pagarás más por medicamentos No verás escuela sin terminar El futuro es Panamá El futuro sí es PRD Vamos ya No habrán abuelo sufriendo Ahí vamos ya No estarás más sin empleos A trabajar Tus cosechas son primero No pagarás más por medicamentos El futuro sí es PRD Ni enorgulloso Yo más que nunca lo gritaré Cántalo, cántalo, cántalo El futuro sí es PRD Lo llevo en las venas Y con más fuerza vamos a vencer Tú no vas a ver pobreza Tú no vas a ver delincuencia Tú no vas a ver desempleo, PRD Llegó el Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios por la nube Tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? Soy Panamá Con el PRD Vamos a brincar ¿Quién es? Soy Panamá Este 5 de mayo El PRD sí va a brincar El partido es más grande, más fuerte Unidos por siempre La meta es una Trabajar por la patria Los niños, mujeres Y velar por la gente adulta Unidos nadie nos vence Antes de los retos vamos pa'lante De pasado es que vamos a aprender Que no espero un futuro interesante Brinco, bailo Brinco, bailo Por Panamá Bailo Brinco Bailo Capi, presidente Bailo Brinco Bailo Más de 700 mil Con determinación Maquinaria, PRD llegó Tú no vas a ver pobreza Tú no vas a ver delincuencia Tú no vas a ver desempleo PRD llegó El Panamá pa' primero Tú no vas a ver los precios por la nube Tú no vas a ver que la luz un día te sube ¿Quién es? Soy Panamá Con el PRD Vamos a brincar ¿Quién es? Soy Panamá Este 5 de mayo El PRD sí va a brincar El futuro sí es PRD Gaby, presidente Vamos a votar que no vamos a lo seguro Dale gancho En la casilla número uno Hay ante el PRD Que esos manes son los duros Dale gancho En la casilla número uno Vámonos con Gaby Para un mejor futuro Dale gancho En la casilla número uno A votar con fuerza Después del desayuno Dale gancho En la casilla número uno PRD con fuerza Gaby Carrizo llegó a hacer limpieza Los demás partidos no se ofendan Pero pongan notas Para que ustedes de Gaby aprendan Que Gaby ya está activo con su mente Dando la cara a un hombre valiente El país está bien Pero no es suficiente Gaby Carrizo para presidente Aquí vale voto del padre La madre Del tío y la tía El hermano, la hermana El primo y la prima El abuelo, la abuela El amigo y la amiga La casilla número uno Es la que brilla Vamos a votar Que nos vamos a lo seguro Dale gancho En la casilla número uno Allá está el PRD Que esos manes son lo duro Dale gancho En la casilla número uno Vámonos con Gaby Para un mejor futuro Dale gancho En la casilla número uno A votar con fuerza Después del desayuno Dale gancho Con el orgullo de mil retos cumplidos Construyendo un nuevo Panamá Un Panamá en el que cabemos todos Tierra de gente buena Tierra de gente buena De oportunidad Así crece contigo este partido Abriendo trochas a la dignidad Conteando mil banderas de esperanza Creciéndose frente a la adversidad Un PRD que junto a ti Construye patria Y que en las buenas y en las malas Demostró Capacidad de alzarse Siempre unido Abriendo el camino Que Omar señaló Por eso abrazó mis colores Y cantó con fe Orgullosamente Orgullosamente Si tropecé en el camino Oye Ya me levanté Orgullosamente Orgullosamente Y el que se aflige Se afloja De ese amar Yo no me afloje Orgullosamente Y que como aprendí De mi pueblo Voy pa'lante Voy con fe Orgullosamente PRD Para seguir construyendo El Panamá Que un día yo soñé Que yo soñé Orgullosamente PRD ¡Gabry presidente! ¡Gabry presidente! ¡Gabry presidente! Por eso el 5 de mayo Es el que brinca El que brinca Es PRD El futuro sí es PRD Una avalancha de votos Torrijista Ese día va a caer El futuro sí es PRD De un panamá solidario Y de gente buena Buena como usted El futuro sí es PRD ¡Gabry presidente! ¡Seguro! Como el futuro Y yo voy con él El futuro sí es PRD ¡Gabry presidente! El futuro sí es PRD Cuando aprendo del pasado Y veo lo que hemos logrado Y vamos por mucho más El futuro sí es PRD Cuando pienso en mi familia Todo lo que construimos Tiene que continuar Dile al desempleo No vas Dile a la pobreza No vas A esos que detienen Nuestro progreso Con sus mentiras No vas Dile a la derrota No vas A quien nos divide No vas Vamos a ganar Con Gaby Carrizo De presidente El futuro sí es PRD El futuro sí es PRD Gancho al uno Gaby Carrizo Presidente Era hace una vez Septiembre del 77 La soberanía empezaba a verse Y hasta hoy luchamos de frente Por nuestro Panamá Por justicia social Lucharemos hasta que el sol Nos vuelva a saludar Mi patria y yo Mi gran amor Cuanto dolor nos ha pisoteado Pero seguimos tirando gancho Por nuestra libertad Como dijo Omar Yo no quiero entrar en la historia Quiero nuestro canal La esperanza Nuestra esperanza De ser Un PRD Por nuestra patria Nuestra batalla Al ser Un PRD Y en el Partido Democrático Revolucionario Dile a pesar Y en el Partido Democrático Revolucionario Un PRD Un PRD Por nuestra patria Y en el Partido Democrático Revolucionario Nuestra batalla Al ser Un PRD Un PRD Con flores trajente, vamos de frente Al ser, un perro revés Por Panamá, unidos todos, alcanzaremos la victoria Para un mejor futuro, lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado, que engrandece a esta nación Llena de vidas y esperanzas, vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, tú sí vas, sí vas por Panamá Unidos todos, alcanzaremos la victoria Para un mejor futuro, lleno de cultura, trabajo y desarrollo Con la misión de nuestro legado Que engrandece a esta nación, llena de vidas y esperanzas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, tú sí vas, sí vas Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todos P.R.D. Cultura y desarrollo Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todos P.R.D. Vamos con todos P.R.D. Vamos con Gaby Panamá Que tú sí vas, vamos con todos P.R.D. Vamos con Gaby Panamá Vamos con Gaby Panamá Juntos lo vamos a lograr Construyendo un Panamá Cuidando tus intereses Unamos fuerzas una vez más Vamos a continuar El futuro está en tu gente Vamos ya No habrá nada vuelo sufriendo Ay, vamos ya No estarás más sin empleos A trabajar Tus cosechas son primero No pagarás más por medicamentos No verás escuelas sin terminar El futuro es Panamá El futuro sí es P.R.D. Vamos ya No habrán abuelos sufriendo Ay, vamos ya No estarás más sin empleos A trabajar Tus cosechas son primero No pagarás más por medicamentos 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 Gracias por ver el video.